Un joven desarrolla una relación romántica con una muñeca sexual. Su hermano mayor, la cuñada, y el resto del pueblo tratan de aceptar con naturalidad esta nueva relación, por el bien de Lars, mientras que él comienza a analizarse con la psicóloga del pueblo. Soy Romy Gorián de VHS Nurse y hoy les recomiendo Lars and the Real Girl, Lars y la Chica Real. Con un tinte de película independiente, es una mezcla perfecta entre el drama y la comedia. En un segundo logra llevarnos desde la seriedad a la carcajada, con momentos bizarros e incómodos, ya que Lars lleva a su nueva novia muñeca a todos lados. Ryan Gosling interpreta a Lars, el hermano es interpretado por Paul Schneider y Emily Mortimer es su cuñada. Ellos tratan de entenderlo, pero es inevitable que haya momentos de tensión, ya que es una situación difícil de llevar, entre la tolerancia, el amor y el desconcierto ante el hecho de no saber si su estado psicológico mejorará. Y dada la aparente locura de Lars, Gus y Karin lo llevan a la doctora psicóloga familiar Dagmar, interpretada por Patricia Clarkson, mientras todo el pueblo se pone de acuerdo y tratará de entablar empatía con él y con su novia. Abro un paréntesis acá y quiero remarcar la existencia del film Tamaño Natural de 1974. Su título original es Rendure Nature. Es una película franco-española dirigida por el cineasta español Luis García Berlanga. Michelle, dentro de su creciente soledad, encuentra a un maniquí del que se enamora. Es otro estilo de película, igualmente con tintes más dramáticos y sexuales. Volvamos a esta película. Vamos a transitar con Lars todo el estrés que le producen las relaciones humanas. De por sí, la película comienza con un Lars mirando por la ventana, con una manta que le tejió la mamá antes de que él naciera. De lejos, ve que su cuñada se acerca para invitarlo a desayunar. La cuñada es un personaje que tiene mucha empatía y calidez, porque sabe que él es un joven que no se siente cómodo con las relaciones sociales en general, ni en su trabajo, en donde hay una compañera que quiere salir con él, interpretada por Kelly Karner, ni tampoco en su vida privada. Él mantiene un bajo perfil, hasta que un día aparece con una muñeca, y claro, sin darse cuenta que apara las miradas de todo el pueblo. Es evidente que él siente que su vida es tan monótona y que está tan frustrado porque no sabe cómo relacionarse con los demás, que ante su situación se inventa una novedad de mentira. Esta muñeca es una proyección de su personalidad, y le ayuda a comunicarse y expresarse mejor con los demás. En cuanto a los personajes, es verdad que es un poco utópico que todo un pueblo entero sienta empatía por una situación tan bizarra, pero es claro que no ocurre automáticamente. Al principio les cuesta adaptarse, hasta que se solidarizan y le siguen el juego, con la esperanza de que solo sea una etapa que puedan dejar atrás y rodear al protagonista y ayudarlo a superar su crisis. Acá vamos a ver a un Ryan Gosling en un papel muy diferente del que estamos acostumbrados. Super freak, super nerd, introvertido, susceptible. Hay una escena que destaco, es la escena en un velorio, ya verán lo que pasa, pero hace que descoloque al espectador, sacándolo de lo solemne. A estos momentos me refiero cuando digo que es una mezcla entre el drama y la comedia. En general no hago un análisis tan específico en cuanto a lo técnico, pero sí quiero remarcar que en cuanto a la estética, es notable el uso, en algunos casos más que nada cuando lo enfocan a él, y en algunas situaciones, es notable el uso en tonalidades grises y el color blanco, dándole énfasis al aburrimiento y al desconsuelo. El protagonista en todo el film se viste con una prenda color café que representa en general la dependencia, la falta de adaptación, y tiene una campera azul que representa la profundidad de un sentimiento, es un color pasivo, asociativo y perceptivo. Los tonos cálidos aparecen cuando Lars está en la casa de su hermano y su cuñada. En fin, es un recorrido tragicómico por la transición de un joven con problemas para sociabilizar, que lleva al espectador a querer que él mismo pueda solucionar sus problemas y salir de ese estado con momentos serios, incómodos y cómicos. Nos vemos en el próximo video.